No sé si vean ese camión que va allá adelante, ven eso, o sea, los dos camiones de allá contaminando a todo lo que da. Los días del terro, ¿cómo están? Un día más de video, un día más de vlogs, no se pueden dar cuenta, aún es oscuridad total, y voy camino al gimnasio, solo que no voy a ir al gym gym, sino voy a ir aquí abajo de mi casa, porque no me da tiempo de ir al gimnasio, tuve que hacer unas cosas en la mañana y ya voy tarde, pero mañana no sé si puedo ir, de todas formas, porque la vaina circula, no sé si me vaya a afectar, espero y no me afecte, y pues tenga un coche aunque sea para bajar aquí, porque creo que empieza a las 5 de la mañana, una cosa así, eso significa que no podría ir al gimnasio, aunque mi coche no circule, o sea, si lo saco me detienen y ya valió queso todo, ¿no? Aunque la neta me arriesgaría, nunca he encontrado un poli aquí abajo a esas horas, pero no vaya a ser la de malas, entonces mejor, pues a ver cómo le hago, porque aparte tampoco puedo irme en bici, porque si me voy en bici, espero que no pueda ser activa en salario libre, entonces, o sea, ni cómo verte, estamos atados contra, ¿no co? ¿Con las manos atadas? Una cosa así, ¿no? O contra la espada y la pared, cualquiera que quieran usar, miren nada más, la única persona que viene a estas horas de la madrugada, a hacer ejercicio, todo el mundo está viendo el medito, así es que pues, en ahora el gimnasio, lo hago, creo que, correr, tengo flojera de hacer pesos y así, y yo bastante tiempo sin hacer nada, y luego me duele la cabeza, cuando así agarro y hago todo de jalón, así es que, a darle. ¿Pueden creer esto, deltayanos? O sea, el camión este está hasta negro de tanto humo que saca, y nosotros no podemos circular, y no es el primero que veo, ya van como tres camiones, uno de escuela, otros de estos, como de la Ciudad de México, que van contamine y contamine, o sea, de neta sacan puro humo negro, y nosotros no podemos circular, de verdad me molesta, me molesta muchísimo. No sé si vean, ese camión que va allá adelante, de construcción, igual va sacando humo negro, o sea, de verdad, no puedo creerlo. ¿Ven eso? O sea, los dos camiones de allá, contaminando a todo lo que da. ¿Vean eso? Este otro idiota acá, y así, o sea, nosotros no circulamos, pero estos güeyes que contaminan más que cualquier otro coche. ¿Vean eso? ¡Qué asco! Están circulando todo el maldito día. Veltalianos, ¿adivinen qué? Voy camino a casa de uno de los artistas con los que trabajamos, muero de ganas por poder decirles quién es esta persona, pero no puedo decirles, pero estoy nervioso, porque tenemos que grabar una cosa para Facebook Live, entonces, o sea, tengo que ayudarlo, el problema es que no sé cómo va a funcionar, pero realmente nunca lo he usado, entonces no sé cómo va a funcionar, solo deseen suerte, por favor. Ya le pusieron pañal a Mica. A verte, Miquita. ¿Te pusieron tu pañal? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Tu pañal! ¿Qué vas a hacer, pipí o qué, Mica? ¡No, qué, qué! ¿Eh? ¡Ah, caray! ¿Por qué te sientas? Así se sienta, ¿verdad? Miquistriquis, desangradora, ¿cómo te encuentras? ¿Todo en orden? ¿Por qué no estoy estupendo en el puesto? ¡Ay! ¿Qué te pasa? Como todas las semanas de Tedenos, nos rendimos con la dieta. Así que si no tengo una dieta estricta de comer esto, esto y esto, sinceramente no la puedo seguir, o sea, se me complica muchísimo. Tal vez la próxima semana la empiece a seguir, no sabemos qué pasará, pero es el plan. Como todos los domingos, el plan es empezar el lunes. Entonces, acabo de hacer un streaming en Facebook, porque acabo de sacar su versión de Periscope e hice mi primer live, así es que vayan a Facebook, el link está acá abajito, facebook.com, diagonal, Denta Enrique Oficial, Oficial Denta Enrique, una de esas dos. El link está abajo, o sea, pónganle más información, se despliega y ahí dice Facebook, le den click, lo van a ver. Y síganme, porque voy a estar como haciendo cosas así. Antes tenía un canal que se llamaba The Doctor's Phone, donde subía supuestamente cosas como en el momento, o sea, las grababa con mi celular y lo subía luego. Eso está padre, porque si les llego a decir, oye, tal día voy a hacer un streaming, está padre porque se pueden sumar al streaming y hacerme preguntas e interactuamos. Una cosa muy, muy padre. Así es que ojalá y me sigan ahí y estén pendientes. Díganme también así como cuáles serían las mejores horas para el siguiente. Quiero hacer uno con ustedes que ven los videos, porque a veces ustedes que ven los videos no son los mismos que están en Facebook, ni los que están en Facebook son los que siguen los videos. Entonces, pero con ustedes que sí ven los videos, me gustaría mucho poder hacer un streaming y conocerlos más, hacerles preguntas que me contesten y ustedes hacerme preguntas a mí, yo se las contesto. Entonces, pónganme más o menos qué hora son los que más les conviene y qué día. Si pongan la opción, día y hora. Y la que sea más votada, pues hacemos el streaming. Les dame, por ahora, me voy a dormir. Dijenme en todas las redes sociales. Soy Dan Enrique. Descansen. Bye. With me, Deltadianos. Oh, me dio la chuya. Siempre yo voy a dar un guamazo con esto. Vale, a ver. Pum, pum. Lau, ¿te puedo dar un guamazo? No se me dañe con la guacha. Estos guantes son de la guacha. Se meten con ella y les va a meter un uppercut. Véanla. Ahí como es un uppercut la guacha. ¿No te han enseñado eso? Un gancho. Un gancho. Un gancho. Gracias.